Ariel Albornoz Debajo de esa doceca, debajo de esa doceca Qué bonitos ojos tienen Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas Ni siquiera al patrías Malagé Mi alza de rosa Es la luz Labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagé Mi alza de rosa Y de sí Que niña hermosa Quieres vivir La gente será Quieres vivir la gente será Como el cantor de una rosa Si por pobre me deprecia Yo te concedo razón Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me deprecia Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Acá mi alza de rosa 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 Eres vivir la hechicera Y es grisla Eres brindad hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantar de la carnaza